Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Dye. Este es el penúltimo capítulo y si no están al día, la playlist está en la descripción. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Samuel de la Cruz. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y ahora muchachos, comencemos. Muy cerca del corazón de Dye, los héroes se ven detenidos por una gigantesca criatura muy semejante a Ash. La criatura dice estar aquí para hacer una propuesta, para liberar a Ash. Ella y sus compañeros pueden irse de este mundo, pero esta vez, la criatura, que es un fragmento de Ash, no se quedará atrás. Los héroes no comprenden a qué se refiere. Choke cree que la gigantesca señorita quiere ir al mundo real, pero sería como un King Kong sexy. No obstante, no está hablando literalmente. Se refiere a que quiere unirse con Ash, y una vez que se libre en el mundo real, causará estragos. Matthew no está de acuerdo con esto. Él desenvaina sus armas y se lanza al combate. Matthew tiene de su lado el dolor y la ira, pero a veces la ira y el dolor pueden hacer que te mueras. La criatura ataca e incinera a Matthew. El resto de héroes trata de protegerlo una vez que él cae al suelo, y por el momento deciden retirarse. Según Ash, esta criatura representa todos sus deseos, buenos y malos, y por eso es más fuerte que ella. Pero por el momento deben preocuparse por otra cosa. Matthew está muriendo, y ninguno de los héroes presentes tiene una manera de curarlo. Así que Isabel debe llamar a uno de sus dioses. Ella invoca a la lamentadora, y la diosa aparece rápidamente frente a ella. La diosa pregunta si debe llevar a Matthew hacia el otro mundo, pero Isabel no quiere eso, quiere todo lo contrario, que evite que muera. No obstante, la diosa no es tonta. Sabe que Isabel quiere regresar a su mundo, y todas sus deudas quedarán sin ser pagadas. Isabel le ruega que esta vez le haga el favor, y finalmente la diosa acepta, pero el costo va a ser muy alto. Isabel no podrá volver a usar a sus dioses en lo que queda de esta aventura. Cuando ella acepta, las heridas de Matthew se reparan, y con esto Ash toma una decisión, aceptar el trato. Isabel le pregunta en qué consiste este trato, porque realmente no comprende qué es lo que la Ash gigante quiere. Pero Ash no le va a decir nada, no es el momento. Isabel le pide a Ash que se abra de una vez. De lo que no es momento, es de guardar secretos. Ash debe mostrar su vulnerabilidad. Todos son vulnerables por dentro. Isabel también lo es. Y ella le empieza a contar la historia de cuando jugó calaboces y dragones por primera vez. Ella se sentía muy inspirada, y creó su personaje. Pero cuando llegó el día, le cancelaron. Los otros jugadores pensaban que una niña los distraería. Y desde ese momento, Isabel decidió juntarse con personas que terminaron lastimándola. El rechazo la había herido gravemente. Y eso es algo que nunca olvidará. Habiendo dicho esto, ella ha podido lidiar con ese sentimiento durante su vida. Es momento de que Ash haga lo mismo. Ash se sincera, y revela que lo más probable es que esa criatura sea la representación física de sus inseguridades. En especial sobre su sexualidad. En el mundo real, él es Dominic. Y no le molesta haber nacido de esa manera. Pero hay momentos en el día en los cuales él desearía ser Ash. El pensamiento es efímero, pero está allí presente. Isabel le explica que eso no tiene nada de malo. Aunque por su parte, Chuck cree que Dominic está siendo indeciso. Pero Ash cree que ser indecisa no es algo malo. Ella no tiene palabras para lo que siente. Pero está allí. Y este lugar le deja explorarlo. En el mundo real, él no haría este tipo de cosas. Pero aquí, lo real y lo que no es real se mezclan en una mancha borrosa. Solomon, quien ha estado escuchando atentamente, le desea a Dominic que algún día logre encontrarse. Desde muy niño, él se percató que Dominic no estaba de acuerdo con ese mundo. Es por eso que creó este mundo de fantasía, para que su amigo sea quien quería ser. Esta charla le da la valentía suficiente a Ash para tomar una decisión final. Ella va a aceptar el trato, pero no va a dejar que la criatura la controle. Para eso va a necesitar la ayuda de sus amigos. Si algo malo sucede, ellos deben actuar. Además, les advierte que va a usar sus poderes, por lo que puede que Solomon nuevamente se vuelva salvaje. Ash le da la cara a todas sus represiones y les dice que no siente vergüenza. Esta criatura es ella. Ambas son una, pero no en su totalidad. Ash no va a lastimar a nadie por orden de esta criatura. No va a dejar que esa parte salga. La criatura lucha para no ser reprimida. Pero Ash la toma de las manos y la arrastra hacia el barranco. Ambas caen hacia la oscuridad. Angela y los demás quedan incapaces de poder hacer algo. La más afectada es Angela. Ella no sabe qué le va a decir a la esposa de Dominic. Aún así, los héroes deben seguir adelante. Por más que Solomon no conozca el camino, él no ha llegado tan lejos. A quien se le ocurre una idea de cómo salir de este lugar es a Angela. Ella prometió no hacer esto, pero no le queda de otra. Con lo poco de oro que le queda, invoca a su perro robótico. Esta es la manera como encontrarán el centro de este lugar. Pero un predicamento aparece frente a ellos. Para que el perro use esta habilidad, necesita una moneda de oro. Los héroes se preguntan dónde pueden encontrar una, pero Matthew sabe dónde hay. Molly es una caída. Si la mata, conseguirán la moneda. Angela se niega a que hagan eso, pero este es momento de sacrificios. Chuck pregunta qué sucede, y Solomon le explica que dentro de todos los caídos, cuando llega el tiempo, aparece una moneda de oro. Mientras Angela continúa discutiendo con Matthew, Chuck dice que puede ver algo en el vacío. Parece que Ash está allí. Todos se acercan al barranco para observar, pero no hay nada, y es una mentira. Chuck aprovecha el momento para matar a Molly. Angela está furiosa, pero esto era necesario. Chuck ha conseguido el oro que necesitan para seguir avanzando. El perro obtiene su pago y empieza a guiarlos por el laberinto. Horas más tarde, Molly vuelve a la vida, y por su parte, Solomon, quien ya no está siendo controlado por Ash, tiene un hambre insaciable y quiere matarlos a todos, pero está controlándose. De todas maneras, deben seguir avanzando. Quizás la salida esté muy cerca. Los minutos pasan, y la espada de Matthew comienza a hablarle. Ella le dice cosas que lo torturan, ya que en estos momentos él se siente culpable por la muerte de Ash. Pero de repente, la espada delata su mentira. Ella dice que se está tomando demasiado tiempo en morir, lo que quiere decir que aún hay oportunidad de salvarla. Matthew desciende las escaleras rápidamente, sabe que debe llegar a lo más profundo. Él puede salvarla antes de que algo malo suceda, y está en lo correcto. En las profundidades del agua se encuentra Ash, luchando consigo misma. La batalla es ardua, pero finalmente, Ash emerge a la superficie, renovada. Atrás queda Ash la roja. Al haber aceptado todos sus sentimientos reprimidos, ahora Ash viste de blanco. Ella ha logrado comprenderse mucho mejor. Nunca nadie más le dirá quién es o qué no es. Su primera acción es controlar el hambre de Solomon nuevamente. Sus amigos están felices de verla con vida, pero la felicidad se disipa rápidamente. La mascota de Angela ladra, y frente a ellos hay una puerta. Del otro lado, catástrofe. Cadáveres de hadas, por todas partes. Angela corre para socorrer a uno de ellos. Según el hada, este fue el último intento para detener a Dai. Sabían que no funcionaría, pero debían hacerlo. No obstante, fueron emboscados y ahora todos han muerto. Angela lamenta el estado de la situación, y de repente se escucha el sonido de huesos rotos. Los héroes sabían que esto iba a llegar tarde o temprano. Una batalla final. Lentamente hacia ellos se acerca Dai. La conciencia de este mundo ahora posee también los dados. Y se hace la pregunta, ¿para qué sirvo? Bueno amigos, de esta manera culminamos con este penúltimo capítulo de Dai. Y como hemos podido observar, este Balrog era la representación de todas las cosas que Ash reprimía. Obviamente, esto es un tema que se viene viendo desde el comienzo de esta historia. Ash es un hombre, es Dominic, y está casado. Pero aún así siempre ha tenido estos sentimientos de querer experimentar otras cosas. Y Dai le daba esa facilidad. En Dai, él podía ser Ash. Y nadie tenía por qué cuestionarlo. En el mundo real, Dominic no siente la confianza suficiente como para poder expresar su sexualidad. Esperemos que si logra regresar al mundo real una vez que derroten a Dai. Pero después de este ritual de fuego, por así decirlo. Vemos como Ash emerge de blanco. Aceptándose tal y como es. Obviamente, clarísima referencia al Señor de los Anillos. Pero todo ese desarrollo de personaje que ha estado bastante interesante. Es contrastado con esta batalla final que se acerca. Me gusta mucho la ilustración de Dai al final del cómic. Está genial. Y me pregunto cómo lo van a enfrentar. Si es la representación del mundo. Cómo derrotas al mundo donde estás en estos momentos. Y qué sucederá si es que matan a la conciencia de Dai. ¿Acaso Dai colapsa sobre sí mismo? Espero que el último número nos dé bastantes explicaciones. Que eso me tiene bastante intrigado. Por el momento esto ha sido todo muchachos. Díganme ustedes qué opinaron de este episodio. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Notifriki TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Notifriki TV. 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 Gracias.